Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Mariana de la Vega Viale, soy miembro del área de investigación de la Dirección General de Educación Superior. Les damos una cálida bienvenida a este conversatorio que hemos llamado Diálogos sobre Formación Docente y ESI Recorridos y Apuestas, porque justamente tiene la intención de abrir el intercambio en torno a la educación sexual integral y su presencia en el currículum de las carreras de profesorado. La idea de encontrarnos hoy surgió a partir de querer compartir con docentes, estudiantes, directivos y la comunidad educativa en general de los institutos formadores los resultados de una investigación que realizamos en 2019 en el marco de una de las líneas que llevamos adelante del área de investigación de la DEGES, que denominamos estudios propios, porque justamente son investigaciones que tienen temáticas específicas que responden a preocupaciones, intereses de la formación docente y de la educación superior. Esta investigación que queremos compartir puso especial interés en las propuestas de enseñanza de los seminarios de ESI de los profesorados de educación primaria. Pero luego fuimos tejiendo una trama alrededor de este conversatorio con el área de políticas estudiantiles y el área de desarrollo curricular, también de nuestra dirección de educación superior, con la necesidad de compartir miradas acerca de las diversas acciones conjuntas que veníamos llevando adelante vinculadas a la educación sexual integral en los institutos superiores. También sumamos en este diálogo a la dirección de desarrollo curricular del Ministerio de Educación de la provincia, con la intención de tender puentes entre la formación docente y los niveles obligatorios. Esperamos que sea un encuentro grato de conversación, de reflexión y de nuevas preguntas también, ¿por qué no? A continuación le voy a dar la palabra a nuestra Directora General de Educación Superior, Magíster Liliana Abrate, que va a estar coordinando esta conversación. Muchas gracias.